Ahí les va Agüita Dejaré que te acerques un poco Como nunca lo has hecho Hoy no seas tan formal No eres verdad No soy inalcanzable No te sientas culpable No te lo tomo a mar Dejaré que te ahorres los pasos Y que llegues más pronto A donde quieras ir Ven a mí Y no me tengas pena Todo lo que deseas Se te puede cumplir Espero que me beses Como lo has deseado Para que al fin conozcas El sabor de mis labios Que te quites las ganas Y te saquen la espina Tal vez yo sea el amor de tu vida Dejaré mi perfume Encerrado en tu mente Para que a donde vayas Me tengas presente Me dejare que me toquen Tus manos curiosas Para que me hagan sentir mariposas Dejaré que te entregues de mí Y regalarte un momento feliz Dejaré que me quieras hoy Porque no sé si mañana me voy Porque no sé si mañana me voy Dejaré que no sé si mañana me voy Dejaré que me pases Como lo has deseado Me tengas presente Dejaré que me toquen Dejaré que me toquen tus manos curiosas Dejaré que me toquen tus manos curiosas Hasta que me hagan sentir mariposas Dejaré que me toquen tus manos curiosas Dejaré que te entregues de mí Y regalarte un momento feliz Dejaré que me quieras hoy Porque no sé si mañana me voy